Hola compa Clem, me ando bien aguitao No hay nada que no se cure con un buen trago y una buena rola, compa, que hay que morarle ¿Por qué no se traiga a distintos de tierra caliente pa' llevar serenata? Y usted a ver tus canales y a monorrecio ¡A monorrecio! Traigo unas perras ganas de embragarme No sé, pero me dio por acordarme De todas esas cosas que vivimos De los besos que nos dimos De tu cuerpo y tu calor Si tomo es porque todavía me acuerdo Si lloro es porque todavía te quiero Me vale que lo sepa todo el mundo Que dos veces por segundo estoy pensando en ti, mi amor Se me apagó Mi estrella Desde el día que te fuiste Las promesas que me hiciste No sé quién se las llevó Que traigan más botellas De tequila o cerveza Todo sea por la tristeza que tu olvido me dejó Ay, 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 ay Ya me acuerdo, si lloro es porque todavía te quiero Me vale que lo sepa todo el mundo Que dos veces por segundo estoy pensando en ti, mi amor Se me apagó Mi estrella, desde el día que te fuiste Las promesas que me hiciste no sé quién Se las llevó Que traigan las botellas de tequila o cerveza Todo sea por la tristeza que tu olvido me dejó